¿Cómo se sabe que mi homosexualidad se encuentra involucrado en diferentes escándalos tras revelarse que dejó la homosexualidad gracias al acercamiento que tuvo con Dios y ahora está listo para formalizar una relación? La cuenta de YouTube del programa Sale el Sol mostró una entrevista que los reporteros le aplicaron a Mauricio Clark y en la que la estrella rompió el silencio sobre su situación amorosa tras dejar la homosexualidad. En el vídeo se logró apreciar a Mauricio Clark asegurando que en su reciente viaje a Tierra Santa halló a una mujer con la que consolidó un vínculo importante, dejando que el amor llene todo su ser. Mauricio Clark reveló que aquella dama cuenta con todos los elementos necesarios para tener una excelente relación, destacando que impulsa la hermandad con Cristo, conociéndola sin ninguna máscara que la cubriera. El periodista Mauricio Clark explicó que en ningún momento se movió tan lento como en esta temporada, por lo que seguirá los designios de Dios y espera que algún día pueda consolidar una hermosa familia. Mauricio Clark argumentó en la entrevista que siente una inmensa ternura cuando ve a su nueva pareja, sin tomar en cuenta los matices subidos de tono, por lo que se enamoró completamente del ser. Mauricio Clark aseguró que su pareja aceptó su pasado lleno de adicciones candela e intentos de suicidio y ahora los dos siguen a Dios por el mismo sendero. El vídeo sobre las increíbles revelaciones de Mauricio Clark recabó más de mil reproducciones, 21 likes y diferentes reacciones en menos de 12 horas. Fotografía, YouTube con información de Sale el Sol y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Recim- Comentarios Powered